La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la gran guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. ¡Suscríbete al canal! La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. ¡Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro! Me desperté en el tormento del submundo. Desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas! ¡Yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! Y hasta aquí el vídeo. Si lo has visto es porque o eres fan de Kratos o bien quieres conocerlo un poco mejor. Así pues, te invito a que veas todos los vídeos que ya he hecho sobre este grandioso personaje. Como animaciones, doblajes y curiosidades como... ¿Por qué Ares ayuda a Kratos? ¿De dónde aparece el rey bárbaro? ¿Por qué Kratos no puede morir? Y muchas preguntas más resueltas ya en el canal. ¡Sé un buen semidiós y espartano suscribiéndote a un canal que de verdad es fan de Kratos! Mis tres vídeos que te recomiendo de God of War son... Kratos vs. Hulk, el resumen completo de God of War y el cómic de God of War. En serio, no te los puedes perder. No son épicos, son Kratos-ticos. ¡Gracias por ver el video!